Dios les bendiga mis amados hermanos y amigos, aquí estamos, un poquito mal de salud, verdad, pero no puedo contenerme el poder compartir los videos que estos días atrás, pues, fuimos a filmar con el youtubero salvadoreño, con Jason y con los amigos y hermanos del Salvador Increíble, verdad, así que me siento un poco mal de salud. Pero aquí estamos editando ya el video, una serie de videos, aquí estamos, perdónenme que me está costando mucho, pues, porque la computadora que tengo es de la primera generación, verdad, y mucho se traba, pero, entonces, por eso es que me cuesta hacer los videos, pero ya, muy pronto, pues, primero Dios, si Dios lo permite, Dios nos va a regalar una, una computadora que, que se puedan hacer los videos rapidísimo, verdad, que Dios me les bendiga en gran manera, y esperen este video, que primero Dios, el día de ahora por la noche, lo vamos a estar subiendo, Dios les bendiga, y nada más pido sus oraciones, verdad, para que, eh, su servidor, pues, pueda ser sano, verdad, porque ahorita, pues, no aguanto los ojos, me duelen los ojos, me duele la cabeza, verdad, la garganta. Es bastante fuerte, así que, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, Dios me les bendiga, eh, en gran manera, y esperen los videos, Dios los bendiga a todos.